Hola doctor, espero puedas responder mi mensaje. Hace unos días practiqué sexo oral a un chico y no se vino. Me imagino que no eyaculó. Al final de todo me confesó que fumaba marihuana y cristal, yo no sabía nada de eso y tengo miedo de que si puedo contraer VIH o algo así. Después de eso me sentí muchas cosas en mi boca, tanto lengua, garganta. Aunque siento que son mis nervios. También me confesó que tenía novia y disculpe todo el contexto, tengo muchas dudas y ¿qué me recomienda? Bueno, aquí por ejemplo, obviamente sentiste sobre todo, entraste un poco en paranoia, es normal porque todos sentimos eso. Yo por ejemplo soy un poco paranoico también en esas cosas. Punto número uno. Practicaste sexo oral perfecto y él te confesó que fuma marihuana y otros tipos de droga y tienes miedo de contraer VIH. No pasa nada, tranquilo. El que fume, el que consuma alguna droga no quiere decir de que él tenga VIH. Es un punto, ¿no? Entonces no tienes de qué preocuparte en eso. En caso de que él te haya confesado de que puede ser VIH positivo, también es muy difícil de que puedas contraer el VIH a través del sexo oral. Los porcentajes para transmitirlo a través del sexo oral son muy bajos.